Oye, venga, sí, yo me he decidido, déme un tiro, déme un tiro, no, no, déme un tiro. Saludos, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos sean todos una vez más a este su canal de informaciones así en Fuego a Fuego Net. A continuación les mostraremos un video donde una mujer solicitó el servicio de un conductor de Uber y tras ésta llegar a su destino final, o sea su casa, sacó un arma de fuego con el fin de no pagarles a los servicios prestados. El joven conductor, quien es una persona residente en el Distrito Municipal de Santiago Oeste mejor conocido como Cienfuegos, decidió grabar en video la situación por si ésta se hubiese salido de control. Fuego a mí, pero tengo un marido de nuevo, yo no me he robado nada. Si, si, dame un tiro, dame un tiro, yo te decía, Mariano. Ay, qué lindo, mi bebé. Págame mi dinero. Verás a mí, yo quería meter, yo te lo de, mi amor. Qué lindo. Qué lindo. Pero dios, me líba a mí. Me llame a mí. Claro, yo tengo la nota de voz donde está diciendo no, que tiene un marido ajeno, y que marido, así no me pregunta, yo no tengo la nota de voz aquí. Acá, a mí que me importa. Ah, pues a mí que me importa. Ahí, ahora está diciendo que yo te lo quiero meter, pero dios me libran, a mí, ¿por díos estás loca? pero hágame el favor de mí, pero hágame el favor de mí, usted tiene problemas mentales usted tiene problemas mentales, oye a mí no me interesa, usted me paga mi dinero y ya yo me voy y no hay problema pago mi dinero para que usted se evite un problema más grande y cuál es el problema, ah pues está bien, usted no me paga mi dinero entonces cuál es el problema, pues está bien, dame un tiro, así me invito a la pintora como la tiene ella así, dame un plomazo, dame un plomazo que estamos lejos aquí, estamos lejos del mundo, mateme mateme, pero dame mi cuánto, yo quiero mi dinero, dame mi dinero que yo no me jugando a la calle y yo no me pidiendo tampoco, es que me pague y ya, dame mi cobalt y ya, a mí no me importa te puede sacar lo que usted quiera, yo no le cojo corte, yo estoy vendido ya, hágame el favor, búscame mi dinero ahora mismo, quiero mi dinero, para que usted se evite un problema no, yo no estoy atrascando la que está atrascando a usted, que me está ofreciendo tiros la que está atrascando a usted, pero claro que lo estoy subiendo, pero claro que está bien pero claro que está bien, exactamente, dame un plomazo como usted dice, si usted está acostumbrado a meterle, usted está bregando con un tigre también y no le tengo miedo a pistola, me hay que matarme para yo cogerle miedo a alguien, hay que dame un tiro en la cabeza y a mí para yo cogerle miedo a alguien, no le tengo miedo a nadie, usted sabe por qué usted está en la trompa, porque usted es una mujer, pero hace un hombre, pero acá está un hombre de qué, pero con una mujer ya no me pasa, yo quisiera que usted fuera un hombre para que usted vea que no hemos tenido que comer esa pistola ahora mismo, señores, un vividor, mi dinero quiero, mi dinero quiero, olvídese que el video está ahí completo y la nota de voz está ahí completa, que usted tiene un marido y que tiene su mujer y que qué cosa y ustedes queridos suscriptores, a qué opinan de la acción de esta dama, no se vayan sin dejar su opinión y recuerda, si te gusta el contenido que realizamos, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, activa la campanita, comenta, comparte, dale like.